Es la segunda vez en menos de ocho días que los empleados del centro de salud del sector de San Blas en el barrio Manrique se encuentran con este escenario. Cuando llegaron los funcionarios se encontraron un montón de puertas violentadas, hubo intrusión de la comunidad, no sabemos cómo fue la cosa, pero hubo una intrusión y hubo robos de equipos médicos, de dinero y violentaron las puertas y muchas cosas del centro de salud. Este robo se suma al de hace ocho días cuando se llevaron la plata que había en caja, una situación preocupante porque son los usuarios los más afectados. Bastante perjudicial, es que eso no tiene palabras porque es que aquí madruga mucha gente ya de bastante edad, jóvenes, niños, todos esos esperanzados a una cita o a traer un examen. ¿A quién vamos a hacerles el daño? ¿A quién se los hacemos? A los niños más que todo y a las personas de la tercera edad. El centro de salud de San Blas es uno de los más grandes de la red de Metro Salud y atiende a una población de 50 mil habitantes. Aunque por el robo no hubo este lunes atención a los usuarios, se espera que el martes retorne a la normalidad.